La batalla de Francia comenzó mientras Alemania invadía Noruega, teniendo los aliados que sustraer las tropas del país escandinavo a toda prisa. Alemania no podía atacar Francia a través de su frontera por la línea Maginot, una muralla defensiva repleta de túneles y búnkeres prácticamente impenetrables, lo que recortaba considerablemente las opciones de Alemania. Los alemanes plantearon seguir el Plan Schlieffen, el mismo que en la Primera Guerra Mundial, que en resumen era conquistar la neutral Bélgica, seguir por la costa y tomar París desde el sur, donde las defensas de la ciudad eran prácticamente inexistentes, acabando con Francia en seis semanas. Los franceses tenían algunas tropas a lo largo de la frontera con Bélgica, y el Estado Mayor francés había planeado tomar posiciones defensivas en Bélgica para mantener la guerra fuera de sus fronteras, y así parar a los alemanes en la propia Bélgica, repitiendo la Guerra de Trincheras que forzó a la capitulación de Alemania en 1918. Los alemanes finalmente tomaron el Plan Fall Goethe o Plan Amarillo que presentó el general von Manstein basándose en las innovadoras teorías de Guderian, el creador de la Blitzkrieg. Este plan consistía en que mientras el grupo de ejércitos B hacía el movimiento para el que los aliados se habían preparado y atacaban por el norte, el grupo de ejércitos A penetraría el bosque de las Ardenas que Francia había decretado años antes imposible de atravesar por carros de combate, y tomarían dirección a Calais dejando las líneas franco-británicas partidas en dos y completamente libre el camino a París. Al inicio de la ofensiva, al igual que en la Primera Guerra Mundial, las carreteras se congestionaron de civiles que huían hacia el sur. Los alemanes instalaron radios de apariencia francesa para indicar a los civiles las carreteras por donde debían descender y que así no perjudicaran en su ofensiva. Como parte de la estrategia alemana, la aviación golpeó duramente en los centros logísticos y los puntos de coordinación de radio en la retaguardia francesa, dejando las divisiones aliadas como pollos sin cabeza. Los franceses fueron rodeados. Los intentos que hicieron por parar el avance alemán fueron en vano. Además, una rama del grupo de ejércitos A se dirigía hacia la línea Maginot para atacar su espalda. El grupo C aguantaría desde la línea Sifrido. Los altos mandos franceses querían luchar la Segunda Guerra Mundial con tácticas de la Primera. Las líneas de trincheras no tenían nada que hacer ante el paso arrollador de tanques que les cortarían las líneas de comunicación y de suministros antes de hacerlos picadillo. Los alemanes habían perfeccionado la Blitzkrieg en Polonia y por costumbre prusiana buscaban una batalla decisiva con la que ganar la guerra, ya que el objetivo real de Hitler era la expansión hacia el este, aunque si podía sacar algo de esta guerra sería bien recibido. La invasión se inició según lo planeado el 10 de mayo de 1940. Al primer día de haber iniciado la ofensiva, Alemania había tomado una parte de Holanda, habían metido un pie en Bélgica y tomado la mayor parte de Luxemburgo. En el Bosque de las Ardenas había un increíble atasco de unidades motorizadas alemanas a lo largo de 250 kilómetros de carreteras en mal estado. Además, Churchill ocuparía el puesto de primer ministro del Reino Unido, reemplazando a Chamberlain. El día 12, los alemanes avanzaban más lento de lo esperado por suelo belga, debido a numerosas fortificaciones. La ofensiva de las Ardenas seguía su curso mientras los franceses establecían posiciones en Bélgica. En Holanda, los alemanes trataban de cortar el frente en dos, llegando a la costa. El día 13, las tropas alemanas salieron del Bosque de las Ardenas y entraron a suelo francés. Bélgica ya había perdido una gran parte de su territorio y los alemanes, tras cortar Holanda en dos, amenazaban con bombardear Rotterdam si no se rendían. El día 14, viendo la facilidad con la que sus tropas avanzaban, Hitler ordenó a las divisiones acorazadas que se limitaran a avanzar 8 kilómetros diarios. Tenía miedo de que los aliados tuvieran un plan para flanquearles cuando sobreextendieran sus líneas. La orden se transmitió a los comandantes que encabezaban la ofensiva, Guderian y Rommel, pero hicieron caso omiso a las instrucciones de detenerse y al final del día penetraron en la línea defensiva que habían planteado los franceses. Los defensores de Sedan se habían retirado tras un intenso bombardeo y las líneas francesas incomunicadas temían estar encerradas sin saberlo por el rápido avance alemán. En Holanda, la ciudad de Rotterdam capituló para no ser bombardeada, pero se lo pensaron tanto que cuando se firmó, los bombarderos alemanes ya se dirigían hacia la ciudad, no pudiendo ser avisados a tiempo. En el bombardeo murieron 900 personas y la ciudad sufrió graves incendios. A lo largo del día 15 capitularían las ciudades holandesas más importantes, pero el gobierno holandés seguiría en el exilio desde Reino Unido. La ofensiva del grupo de ejércitos A seguía con dirección a Calais avanzando sobre territorio francés. En Bélgica, el grupo expedicionario británico de 200.000 hombres y 130.000 franceses temían ser cercados. El día 16, los alemanes ganaron espacios en los flancos y prosiguieron el corredor hacia la costa. El día 17, una ofensiva arrolló Bruselas y Amberes, adentrándose varios kilómetros en suelo belga. El 18 y 19 continuó la carrera de carros de combate hacia el Canal de la Mancha. El día 20 llegaron a la costa tropas alemanas, cerrando el cerco de los 330.000 hombres. Los británicos, que ya habían previsto el encierro de su fuerza expedicionaria, dieron comienzo a la Operación Dínamo, con la que los británicos se replegarían ordenadamente al puerto de Dunkerque, para tratar de sacar el máximo número de hombres posibles. Los días 21 y 22, los franceses fallaron intentando romper el cerco, y los alemanes concentraron las divisiones acorazadas para avanzar hacia los puertos franceses y tratar de evitar el cruce de tropas. El día 23, las fuerzas alemanas cercaron los puertos de Bolonia y Calais. Los siguientes días se paró la ofensiva sobre los cercados, a la espera de que los bombarderos alemanes pudieran causar las mayores bajas posibles en las líneas británicas. El día 26, cayeron tras duros combates ambos puertos donde murieron numerosos soldados y únicamente se rindieron cuando no les quedaba munición. La Operación Dínamo para evacuar Dunkerque dio comienzo empleándose todas las embarcaciones disponibles, incluso las embarcaciones civiles. El día 28, fueron sitiados en Lille 40.000 franceses y Bélgica capituló, aunque el gobierno también se exilió a Reino Unido. Los alemanes avanzaban hacia Dunkerque, retrasándose a causa del asedio de Lille. Durante el día 29, se evacuaron en Dunkerque 50.000 hombres. El día 1, los británicos acabaron de evacuar a la Fuerza Expedicionaria, aunque los alemanes encontraron en las playas las ametralladoras pesadas, cañones de artillería e incluso sus rifles. Se cree que Hitler no quiso masacrar a la Fuerza Expedicionaria inglesa para más tarde tratar de llegar a una paz pactada con los aliados que le diera garantías para expandirse hacia el este. Fuera de las fantasías de Hitler, los planes del nuevo primer ministro británico pasarán por plantar cara a los alemanes. Durante los siguientes días, los alemanes organizarán sus líneas y se prepararán para la siguiente ofensiva, Fall Roth, plan rojo. El día 5 se dio comienzo a la reanudación de la ofensiva final sobre Francia. Cinco días después, Mussolini vio la oportunidad de expandir Italia o incluso hacerse con el segundo imperio romano. Se apresuró a entrar en la guerra del lado de Alemania en busca de hacerse con un trozo del pastel. En la guerra que ya veían ganada, los alemanes continuaban su avance hacia el sur, ahora con más oposición. El día 14 colapsó el frente francés y el día 18 era completamente rodeada la línea Maginot, que se rendiría sin plantear mucho problema. El día 22 de junio de 1940, siendo la situación insalvable, altos oficiales franceses solicitaron un armisticio. Hitler los convocó en el mismo lugar en el que Alemania se rindió incondicionalmente en la Primera Guerra Mundial y en el mismo vagón de tren. Se vio a Hitler llegar muy contento al lugar, incluso dando saltos de alegría. Según el armisticio, Alemania ocuparía dos tercios de Francia ocupando todos los puertos del Atlántico, quedando el resto como un estado colaboracionista a cargo de Philippe Pétain, con capital en Vichy. Por otro lado, Charles de Gaulle se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Además pidió a los franceses que formaran una resistencia organizada contra la ocupación. Esta victoria dio al ejército alemán un aura de invencibilidad, consiguiendo en la Segunda Guerra Mundial los objetivos que no lograron en la Primera. Pero Alemania seguía teniendo en frente a los británicos, que no se iban a rendir fácilmente. Churchill dio varios discursos durante la campaña de Francia alentando a los ingleses a oponerse a Hitler, pidiendo que el pueblo británico se entregase a la guerra hasta el último hombre. Dijo que defenderían su país con sangre, sudor y lágrimas. Lucharían en las playas, en el mar, en Francia, en el aire, en los campos y en las calles, pero nunca se rendirían. H Gracias por ver el video.